Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia en el Señor? Reciba un fuerte abrazo a la distancia desde el Salvador Con todo el amor de parte de nuestro Señor Gracias por estar cada día acá sin falta Para poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra Porque déjeme decirle que cada mensaje que compartimos en este canal Va respaldado por la palabra del Señor Así que qué bueno es que estemos constantemente alimentándonos de la palabra Porque eso nos hará crecer en nuestra fe En nuestra confianza en el Señor En nuestro conocimiento del Señor Y también eso nos ayuda para que a la hora de enfrentar dificultades Nosotros podamos estar firmes en la fe De saber de que Dios es quien nos cuida Y Dios es quien pelea por nosotros las batallas Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Tu debilidad te hará más fuerte Oye bien esto Tu debilidad te hará más fuerte Todos tenemos debilidades Todos Por muy fuerte que alguien parezca También tiene debilidades La diferencia es que a algunos les es muy notable las debilidades Y a otros no se le notan Pero no quiere decir que no tengan Claro que también tienen Lo único que tal vez no son debilidades Que puedan ser expuestas en público a lo mejor Pero cada uno de nosotros tenemos debilidades Con las que estamos luchando a diario Todos tenemos una área de nuestra vida Algunos 2, 3, 4, 5, 10, 20 áreas de nuestra vida Con las que estamos luchando a diario Y sabe Esas debilidades nos hacen más fuertes Porque es a través de la debilidad Donde también nosotros entendemos que necesitamos más de Dios Es a través de la debilidad Donde nosotros comprendemos que necesitamos acercarnos más a Él Porque hay cosas en nuestra vida que necesitan ser transformadas Cosas que nosotros debemos permitir que Dios transforme Y cuando hablo de esto No estoy hablando solo en el caso actual Sino que también lo podemos ver a través de la historia de la Biblia Hombres y mujeres que también tuvieron diferentes debilidades Pero que también fueron fuertes Hombres y mujeres que tuvieron también situaciones difíciles en su vida Áreas de su vida con las que luchaban Pero que también de alguna manera Dios estaba transformando De hecho El apóstol Pablo en una ocasión Escribe en una de sus cartas Que él tenía un aijón de la carne La cual le había pedido a Dios que le quitara Pero Dios le había contestado Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Qué hermoso, ¿no? Y es que no es que nos alegremos por tener debilidades Es que la debilidad nos hace fuerte Porque el poder de Dios se perfecciona en ella Yo quiero invitarle a que juntos podamos leer un versículo Que se encuentra en la carta a los hebreos Hebreos capítulo 11 Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 34 Hebreos capítulo 11 Y en esta ocasión voy a utilizar la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Repito Hebreos capítulo 11 Versículo 32 al 34 Dice de la siguiente manera Cuanto más les tengo Cuanto más les tengo que decir Se necesitaría demasiado tiempo Para contarles acerca de la fe De Gedeón De Barak Samson Yasté David Samuel Y todos los profetas Por la fe Oiga bien esto Esas personas Conquistaron reinos Gobernaron con justicia Y recibieron lo que Dios Les había prometido Cerraron bocas de leones Apagaron llamas de fuego Y escaparon de morir A filo de espada Oiga bien lo que dice esta parte Su debilidad se convirtió en fortaleza Llegaron a ser poderosos en batalla E hicieron huir a ejércitos enteros Oiga bien esto Su debilidad se convirtió en fortaleza Llegaron a ser poderosos en batalla E hicieron huir a ejércitos enteros Me gusta mucho Me llama la atención la frase Su debilidad se convirtió en fortaleza A veces frente a nuestras debilidades Lo que nosotros queremos hacer Es rendirnos Tirar la toalla Mucha gente Muchas personas dicen No Dios no se merece que yo Tenga esta debilidad Dios no se merece que a alguien como yo Le sirva Mejor ya no le voy a servir Porque a mis debilidades No son agradables delante de Dios Y prefiero no servirle ¿Por qué en lugar de decidir no servirle No buscar a Dios No rendirse delante de Él ¿Por qué en lugar de decidir alejarse ¿Por qué no decide entregarle a Dios Esa situación y que Dios pueda transformar ¿Por qué no mejor derrama su espíritu Delante de Dios y le dice Dios mío ayúdame porque yo siento que no puedo Cuando comprendemos que nuestras debilidades En lugar de alejarnos de Dios Nos deberían acercar a Él Porque si hay debilidad en nosotros Es porque necesitamos que Dios Fortalezca nuestra vida Entonces la mejor decisión No es alejarnos de Dios Sino que es acercarnos a Él Es a través de la debilidad Que nosotros vamos a tener Encuentros con Dios Que nos harán fuertes Porque Dios te mostrará Que esa debilidad Él la puede transformar en fortaleza Porque en aquellos momentos En los que eres Eras débil Dios te hará fuerte Para poder resistir Porque en los momentos Que te toque que enfrentar batallas Aunque muchas veces Sientas que la vas perdiendo Dios te terminará dando la victoria Y es a través de las diferentes batallas Que nosotros vamos a aprender a pelear Es a través de las diferentes debilidades Que vamos a aprender a reentregar a Dios Todo aquello que nosotros no podemos manejar O que no podemos sobrellevar Y es que Dios no ha llamado a gente perfecta Dios nos está perfeccionando Dios no llamó a personas perfectas Llamó a personas imperfectas De las cuales yo soy el primero Pero Dios vio en nosotros algo Que muchas veces Ni siquiera nosotros mismos mirábamos Yo cuando me autoexamino Sé que tengo muchas debilidades En ocasiones he creído De que no soy digno De poder hacer lo que Dios me envía a hacer Pero Dios me hace sentir De que no me escogió por mis debilidades Sino por lo que Él iba a hacer Al transformarlas en fortalezas Esas debilidades Que consideraba que eran un tropiezo Se convirtieron en la razón Por la que comencé a buscar más a Dios Si no hubieran debilidades Creyera que era perfecto Y entonces no tendría necesidad De buscar a Dios Pero como hay debilidades Las debilidades se convirtieron En fortaleza Porque nos hicieron buscar Más y más a Dios Porque nos damos cuenta De cuánto lo necesitábamos Tú también tienes debilidades Pero las debilidades No tienen que alejarte de Dios Sino que acercarte a Él Cuando tú reconoces Que están allí Lejos de quererte alejar Porque esas debilidades Están ahí Deberías de acercarte a Dios Para que ayude A transformar Esas debilidades En fortaleza El sentirnos Que no éramos dignos Nos hizo Partícipes De lo que Dios Tenía planeado Para nosotros Porque no había En nosotros orgullo De creer Que éramos los indicados Porque no creíamos Que éramos los indicados Para eso Por eso Dios Nos trajo Por eso Dios Nos llevó Por eso Dios Nos usó La Biblia dice De que Dios usa Y levanta A lo humilde Pero el altivo Dios Lo ve de lejos Y a veces Tener debilidades Perfeccionan El poder de Dios En nuestra vida Somos personas Débiles Claro Somos personas Que estamos luchando Todos los días También Pero todo eso Nos ha enseñado La misericordia El amor El perdón De Dios Nos ha enseñado La gracia divina Sobre nuestra vida Y nos ha enseñado Como Dios Nos ha levantado Todas las veces Que pensábamos Que ya no íbamos A poder levantarnos Tu debilidad Se convirtió En fortaleza Tu debilidad Te hizo más fuerte ¿Sabes por qué? Porque hubieron Muchas veces Que tú quisiste renunciar Hubieron muchas veces Que quisiste abandonar Este barco Porque te sentías débil Porque habían debilidades En tu vida Porque no te sentías Digno Pero Dios Te sostuvo De su mano Te tomó De la mano Y no te soltó Porque Dios No te desecha Por tus debilidades Él obra En tus debilidades Su poder Se manifiesta En tu debilidad Su poder Que te hizo Acercarte A Dios Muchos de nosotros Si no tuviéramos Debilidades Tal vez hoy No estuviéramos acá Muchos de nosotros Si creyéramos Que somos perfectos Hoy no estuviéramos Buscando al Señor Pero aquí no vemos Gente perfecta Aquí vemos personas Que reconocemos Nuestra necesidad De Dios Y por eso Todos los días Estamos acá Buscándolo Aprendiendo de Él Aprendiendo a ser mejores Aprendiendo a ser fuertes Aprendiendo a mejorar En muchas áreas De nuestra vida Y Dios está trabajando En nosotros Nos sostiene acá Nos enseña Nos habla Nos toca Y nos enseña El camino Que debemos seguir Ánimo Alejarte de Dios Jamás será La mejor decisión Pensar que Tienes que alejarte De Dios Jamás será El mejor pensamiento Lo mejor Que puedes hacer Frente a la debilidad Es acercarte a Dios ¿Por qué no te rindes Hoy a Él? ¿Tienes debilidades? Yo también Te entiendo Sé lo que está pasando Sé lo que se siente Yo lo sé Yo he estado ahí A mí no me lo han contado Yo he estado ahí ¿Por qué no nos acercamos Hoy delante de Dios Y le decimos Señor Yo no me quiero Alejar de Ti Yo quiero que Tú Transformes Que me ayudes En mis debilidades Ayúdame Señor Cuánto te necesito Dios ¿Por qué no le decimos Así hoy a Dios? Cuánto te necesito Hazme mejor Señor Haz que esas debilidades Señor Me hagan más fuerte ¿Por qué no oramos hoy al Señor? Padre amado que estás en los cielos Hoy venimos delante de Ti Con sinceridad de corazón Señor Tú nos conoces Tú nos conoces mejor que nadie Delante de Ti No podemos ocultar Absolutamente nada Tú nos conoces A perfección Señor Y sabes Cuánto te necesitamos Cuánto te necesitamos Oh Señor Levantamos nuestras manos Porque te necesitamos Señor Ayúdanos Ayúdanos Transformanos Señor En medio de nuestra debilidad Dios mío Que Tu poder Se perfeccione Perfecciona Tu poder En cada uno de nosotros Perfecciona Tu obra En cada uno de nosotros Señor Por favor Ayúdanos Acércanos a Ti Dios mío Que tengamos hambre de Ti Que tengamos deseo De encontrarnos contigo cada día Que haya en nuestra vida Señor El deseo de buscarte El deseo de entregarnos El deseo de rendirnos Delante de Ti Sabiendo que sólo Tú Señor Nos entiendes Sabiendo que sólo Tú Señor Nos levantas Sabiendo que sólo Tú Señor Nos haces más fuerte Gracias por todas las veces Que nos ha sostenido Por todas las veces Señor Que has tenido misericordia De nosotros Gracias por todas las veces Que Tu gracia Ha sido derramada Sobre nuestra vida Gracias por todas las veces Señor En las que no merecíamos Y aún así Tú terminaste Bendiciendo nuestra vida Y respaldándonos Gracias Señor Dígale en esta hora Dios Gracias por Tu amor Por Tu misericordia Por Tu perdón Gracias Señor Porque Tu poder Se perfecciona En mi debilidad Dígale así al Señor En esta hora Gracias Dios mío Porque Tu poder Se perfecciona En mi debilidad Dios mío Hoy oro Por cada una de aquellas personas Que reconocen Que son débiles Que reconocen Que tienen diferentes debilidades En su vida Oro para que Tú Te puedas manifestar De una manera Perfecta Señor Donde hay un corazón humilde Donde hay un corazón Que reconoce la realidad Ahí también Tu poder Se va a manifestar Ahí también Tu poder Señor Va a perfeccionarse Hoy oro Dios mío Para que fortalezcas áreas Para que transformes Para que ayudes Para que guíes Para que des fuerza Para que ayudes Señor De una manera especial A todos aquellos Que están enfrentando Diferentes debilidades Hazlos más fuertes A través de esa debilidad Muéstrales Tu poder Señor Que a través de esa debilidad Te conozcan más de cerca Que a través de esa debilidad Se acerquen más a Ti Y seas Tú Transformando Señor Esas debilidades En fortalezas Transforma esas debilidades Señor En fortalezas Te lo pido en el nombre de Jesús También oro por aquellos Que tienen diferentes peticiones Para que Tú puedas obrar El que está enfermo Sánalo El que necesita provisión Proveele Aquel que necesita Sabiduría Derrama sabiduría El que necesita Fortaleza Reciba fortaleza El que necesita ánimo Señor Que reciba ánimo Aquellos que están pasando Por momentos de ansiedad Que reciban paz Aquellos que están pasando Por procesos legales Dales la victoria Aquellos que están pasando Por procesos migratorios Señor Dales esa victoria Que tanto han estado esperando Y que terminen glorificándote Aquellos que están Señor Postrados en una cama Por una enfermedad Por algún accidente O por alguna situación Que seas Tú Dios mío Levantándolos Restaurando totalmente Su salud Oro por cada familia Y cada hogar Acá representado Por cada matrimonio Que el enemigo Ha querido dividir Pero que hoy Tú los unes Señor Oro Para que haya unión Para que haya paz Para que haya amor Señor En el nombre de Jesús Te doy gracias En esta hora Y todo te lo he pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Que hermoso se siente Cuando podemos ser sinceros Delante de Dios Sepa Sepa Para tu vida Para tu vida Este video Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador